Un gusto estar con ustedes y esta mañana vamos a platicar de la Cuarta Revolución Industrial. Muchos, y me quise basar en ejemplos más que otra cosa, entonces para favorecer la comunicación voy a por lo pronto cerrar la cámara y seguimos y empezamos. ¿Me avisan si se ve bien la pantalla? Se ve perfecto. Ok, entonces déjenme ir al principio. Entonces hablaremos de la transformación digital y la Cuarta Revolución Industrial. Déjenme empezar con un breve video y les quiero llamar la atención a la velocidad de los cambios que van a ver. Entonces corre. ¿Se escucha? Muy bien, gracias. Fíjense cómo la primera revolución industrial llevó varias décadas en consolidarse. Luego vino la producción en masa, el efecto Henry Ford. El inicio del cómputo a gran escala. Cómputo personal. Y fíjense también cómo se entrelazan diferentes disciplinas. Y fíjense. 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 Y como pueden ver, este es un video del Foro Económico Mundial, y sale un punto que es muy debatible, que es en cuanto a los empleos, que definitivamente se van a transformar gracias a la tecnología, a la Cuarta Revolución Industrial. Y en ese tema solamente les recuerdo que, pues antes había carretoneros para cuidar a los caballos y a las carretas, hoy día eso ya no existe, se transformó en otra cosa. Entonces yo creo que en ese aspecto vamos a estar hablando de sí algunos oficios que van a desaparecer, pero serán reemplazados por otros mejor remunerados y más especializados. Ahora, dejando eso atrás, lo que hemos visto nosotros es lo siguiente, emergen ciertos patrones, vamos a dejar las bolitas de arriba a un lado, pero estos son los patrones que vemos que emergen. De cómo las organizaciones tienen más cercanía con sus empleados, con sus clientes, cómo empoderan a sus empleados, algunos optimizan su negocio e incluso otros tantos venden otra cosa totalmente diferente a lo que anteriormente hacían. Entonces vamos a entrar en cada una de ellas, en enganchar o acercarse a tus clientes. En una encuesta de ya hace varios años del MIT, el 86% de los consumidores dicen que la experiencia personalizada sí influencia sus compras, es decir, la cercanía importa. Y la gran mayoría de los C-suite, de los XOs, tienen la intención de darle prioridad a la inversión en la experiencia del cliente. De hecho, hemos notado una marcada necesidad de expertos en el llamado UX, en el User Experience, en nuestros clientes. Y en fin, nuevamente, se opina que deben de mejorarse los servicios personalizados como resultado de la recolección de datos. Ese es un dato muy importante, se dice que los datos son el, perdón, el nuevo petróleo. Ahí es donde está la riqueza de las organizaciones, en aprovechar los datos que tienen y que recolectan. Entonces, para darles un ejemplo, todo esto es prepandemia, pero creo que todos conocemos a Corona. Entonces, ellos pasaron de una experiencia, insisto, esto es prepandemia, de un concierto de tres días, el Corona Capital, a una experiencia digital de 360 grados con streaming, redes sociales, dispositivos móviles, para acercarse mucho más a sus consumidores por un periodo extendido de tiempo. Otro ejemplo que traigo por aquí es, curiosamente, el deporte. ¿Cómo puedes incrementar la cercanía a tus fanáticos? En este caso, el Real Madrid con 450 millones de fanáticos alrededor del mundo. Y quiero que ellos nos cuenten su experiencia. Real Madrid con 450 millones de fanáticos alrededor del mundo. Antes de usar la cloud Microsoft, el problema fue que estábamos comunicando con las personas, pero en solo una manera. Esta relación no es una relación de una manera más, y tenemos que aprender de ellos, porque, en el final, el club belongs a las personas. Durante la cloud Microsoft, podremos obtener información inteligente sobre sus gustos, sobre sus preferencias, sobre sus propios, y podremos poder adquirir servicios y ofertas y comunicaciones a estos fans. Estamos hablando de servir millones y millones de personas fuera del estadio. Cuando hay un juego, cuando hay un entrenamiento, cuando hay un objetivo, nuestra duty es de traer esa información lo más rápido posible a las personas. Estamos tratando de darles la sensación de estar en el estadio. La cloud Microsoft nos da la habilidad de comunicar exactamente el contenido que la gente quiere ver. Y este video me da risa porque son españoles hablando inglés subtitulados al inglés. Pero, en fin, es para una audiencia internacional. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es la escala con la que uno puede conectar con gente alrededor del mundo, lo cual, en tiempos de pandemia, pues, ha sido, se ha exacerbado de una manera súper importante. Luego, pasando a empoderar a los empleados, el 50% de la fuerza laboral serán, ya son o serán nativos digitales. Es decir, que nacieron con tecnología digital y quieren trabajar a su manera, que ese es un tema muy importante desde el punto de vista cultural. También veremos, estamos viendo ya en el 2020 una carencia de personas con habilidades digitales, que es algo que queremos ayudar a mejorar. Ya les mencionaba el tema de user experience, pero también en ciencia de datos, por darles otro ejemplo, hay una carencia importante. Y el 76% de los millennials buscan una empresa que sea innovadora, como la característica más valiosa para unirse a la organización. Y aquí quiero darles otro ejemplo de una compañía global y cómo empoderan a sus empleados a colaborar a escala mundial en la producción de contenidos de video, curiosamente. Y este es Discovery Networks. Enabling creativity and productivity regardless of location is important because those moments of inspired creativity come when you least expect them. Discovery creates some of the most compelling content on the planet. Discovery's global nature allows us to tap into our talented employees and our content production process. Microsoft has been a key partner. Our journey to the cloud began a few years ago. This internal collaboration that we get with Office 365 ultimately drives better content creation. The best part of cloud in a digital transformation is the pace of change. Discovery's culture fits with an aggressive posture toward technology adoption and our employees get excited about trying new things. E5 really addressed challenges that were emerging for us. When we looked at the financial impact, it was worth it just for the advanced threat protection and advanced e-discovery. As far as communications and collaboration, we attached a lot of value to functions like Power BI and Skype Cloud PBX. Transforming Discovery's digital workplace is exciting because we know we want to be pushing the boundaries of what we can do with technology. It's a great success story for us. Bien, aquí quiero resaltar un par de cosas. Una, la ubicuidad que es habilitada por las tecnologías de nube, por un lado, y por ahí mencionan brevemente una cosa que se llama E5, que es el uso de la inteligencia artificial para la prevención de ciberataques, que hoy día es súper relevante. Entonces, lo que hace es examinar patrones de millones y millones y millones de comunicaciones diarias para identificar patrones fuera de lo normal y detener el ataque antes de que suceda. Esa es una de las cosas que menciona aquí Discovery. Bien, pasando a optimizar el negocio, ya para este año, ya la mitad de las aplicaciones que se crean nuevas ya tienen inteligencia artificial embebida. Y esto nos está llevando a eficiencias de más de 60 mil millones de dólares solamente en los Estados Unidos. Y un poco lo que hablaba mi colega de Bosch es que ya casi la tercera parte de los CIOs han identificado el Internet de las cosas y proyectos de comunicación máquina, máquina y telemática como nuevas áreas de inversión. Entonces, para darles un ejemplo otra vez de la riqueza de los datos, acá tenemos un ejemplo mexicano, donde, perdón, Arca Continental utiliza datos de diferentes fuentes, no solamente datos internos, sino de cómo está el clima, si hay un deporte, que hay en el medio ambiente y los integran en más de 200 modelos de regresión con, como pueden ver aquí, más de 20 mil coeficientes. Y todo esto para determinar la mejor ruta de logística, qué productos cargar en el camión, por dónde enviarlos. Y eso es una manera de optimizar su negocio. Otra, también mexicana, es Gran Portuaria. Que ellos, para ellos, para mí fue un aprendizaje. La segunda línea de costos más importante después del personal es el combustible. Y cómo pueden optimizar y prevenir la fuga de estos, del combustible, a través de sensores instalados en varias partes clave de la línea de suministro de combustible hacia el motor. Y vamos a dejar que nos cuenten su historia. Audio Jungle. Gran Portuaria es una empresa que se dedica al servicio logístico y de transporte de carga. En Gran Portuaria iniciamos nuestra transformación digital desde hace tres años, donde emigramos de una plataforma clásica a una plataforma de nube, que es Microsoft Azure. Actualmente tenemos corriendo sobre Microsoft Azure, aplicaciones core del negocio, como SAP, aplicaciones de backend y aplicaciones móviles. Manejamos una aplicación la cual nos da los beneficios de entregar información en tiempo y forma para nuestros clientes. La herramienta que traemos hoy en día es muy fácil de usar para nuestro operador y le da empoderamiento de todos sus eventos, tanto de inicio de viaje como fin de viaje. Nuestra prioridad es darles un servicio de calidad sin aumentarles el costo. Y esta herramienta nos ayuda mucho para saber el estatus de la flota. Gran Portuaria es un claro ejemplo de la transformación digital en la cual estamos apoyando a nuestros clientes. Gracias al servicio de Microsoft Azure, gracias a los servicios de innovación tecnológica, han podido tomar información en tiempo real que producen sus unidades terrestres para después cruzarlas con la información que se tienen en sus sistemas negados, en su ERP, que es un SAP. Y al momento de poder cruzar esta información, la pueden visualizar también en tiempo real las áreas de negocio pertinentes para poder explotar la información en la manera en la que ellos lo necesitan. Utilizamos Shamarin para desarrollar aplicaciones móviles, las cuales están obteniendo información en tiempo real de las unidades. Están enviando esta información o telemetría hacia nuestras soluciones como Azure IoT Suite, donde se presentan tableros, donde el negocio puede tomar decisiones. Estamos utilizando servicios como Stream Analytics para mandar alertas cuando una unidad empieza a presentar alguna problemática o llama la atención su comportamiento. A través de la conexión de los datos y de los procesos de negocio que habilita la solución, pudimos habilitar al área de innovación de Gran Portuaria a eficientar y mejorar sus procesos de negocio. Los retos más importantes que tuvimos para la solución de Gran Portuaria es el poder mezclar información que extraemos nosotros desde los dispositivos, mezclándola con la información propia de Gran Portuaria. Gran Portuaria ha trabajado con Microsoft desde 2013. Hemos desarrollado con ellos básicamente todas nuestras plataformas y tenemos planes de seguir trabajando con Microsoft. Seguiremos trabajando con ellos incorporando nuevos servicios como los analíticos avanzados para mantenimiento predictivo de sus unidades y la incorporación de servicios cognitivos para poder ayudar en temas de seguridad con sus choferes, con seguridad en sus plantas y con sus empleados. Y en este ejemplo solo resaltar que nuevamente se trata de la explotación de los datos, de los datos que se van recabando y el hecho de que se hace en tiempo real y se detectan anomalías versus los patrones normales o esperados. Bien, pasando a transformar los productos. Aquí se habla de que la velocidad en la agilidad en IT es importante para entrar en nuevos mercados. Yo quiero llamarles la atención a eso. Y para el final del 17, ya hace varios años, se crearon, fíjense nada más, monetizar sus activos de información o de datos, creó un mercado de 156 mil millones de dólares. En fin, y déjenme darles un ejemplo de, parece inverosímil, pero hay una compañía alemana que se llama ThyssenKrupp, que dejó de vender elevadores y empezó a vender niveles de servicio. A través de, vean esta frase aquí, mantenimiento predictivo, que es a través del internet de las cosas y el análisis de datos, pueden determinar la probabilidad de que falle la polea o cualquiera de los elementos del elevador. Pero en lugar de venderte el elevador e irse a casa y regresar a darle mantenimiento correctivo, ahora dicen, mis elevadores van a tener un nivel de servicio X, un uptime de tanto, y eso es por lo que cobran. Entonces, están monetizando sus datos y su habilidad de predicción. Y para eso es un ejemplo totalmente, completamente diferente de otra industria. Déjenme platicarles de la agroindustria. En este caso, Bayer. Desde el año anterior, Bayer ha venido desarrollando en Colombia iniciativas de exploración de nuevas tecnologías digitales para el agro, algunas en el marco de proyectos globales de innovación y otras con recursos locales. En el caso de Microsoft y CNX, hemos trabajado durante este año en proyectos piloto para cultivos como flores y banano, y estamos actualmente en la definición de nuevos alcances para cultivos de arroz y caña de azúcar. Hemos evaluado conceptos y soluciones con sensores que toman los datos automáticamente del campo, fotogrametría con drones y también plataformas con gran capacidad de procesamiento de datos y análisis, incluyendo conceptos como Machine Learning. Todo esto con el fin de ofrecer a nuestros clientes soluciones que les faciliten la gestión de su cultivo y de su negocio, generando procesos más efectivos para ellos. Las nuevas tecnologías de agricultura de precisión identifican a través de fotografía aérea con drones las zonas de baja productividad. Lo que queremos es identificarlas para poderlas mejorar y elevar la productividad de los cultivos. Los beneficios son aumentar su productividad principalmente, y segundo, reducir los costos de producción. Puede ser menos nutrientes, o menos matamalezas, o menos fumigaciones, o menos costo de mano de obra. Lo que queremos es mejorar varios procesos que se pueden identificar en cada cultivo. CNX ha sido para nosotros un aliado que nos ha ayudado a recorrer esta aventura, estando dispuestos a experimentar, a buscar las oportunidades donde podemos brindar estas tecnologías para nuestros clientes y así hacer un mejor campo. El impacto que tiene la implementación de herramientas tecnológicas para los productores agrícolas es tener mayor asertividad en los pronósticos de cosecha. Tomar decisiones para el control de problemas biológicos más acertados, y esto permitirá a futuro tener para ellos en su sistema productivo un mejor retorno de la inversión. El potencial que tienen las tecnologías de información para el negocio de CropScience está en que si ponemos la información existente, todos los métodos que tenemos para colectar esta información y procesarla inteligentemente, podemos hacer del campo una actividad mucho más productiva, mucho más eficiente. En Bayer creemos que somos parte de este esfuerzo y por eso en nuestra unidad de negocios de CropScience queremos trabajar activamente en ello. Y aquí lo que quiero resaltar es que Bayer está pasando de vender fertilizantes y pesticidas a vender la productividad del campo, que es exactamente de lo que se trata la agricultura de precisión. Y bueno, tengo un ejemplo más de esto de México. Creo que todavía estoy, creo que ya me pasé de tiempo, entonces lo voy a obviar, pero este es tequila salsa y cómo utilizan ellos sus drones para justamente ver la salud del agave, en lugar de tener que mandar escuadrones de gente a inspeccionarlos, lo hacen a través de drones y aprendizaje de máquina. Pero en aras del tiempo me lo voy a ahorrar. Sí, es muy parecido al tema de Bayer, pero es nacional, es algo local. El mensaje es, no es que, perdón, el mensaje que quiero transmitirles con esto es que la Cuarta Revolución Industrial no es algo que está sucediendo en Estados Unidos, Alemania o donde ustedes quieran, sino ya está aquí en nuestra realidad nacional.